¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? ¿Podrías haberte alejado? El ciclo termina aquí. Tenemos que mejorar. Riepe. No, 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 no. Mi niño. Mi querida y dulce niño. Freya. Él lo eligió. Haré descender sobre ti. Todas las agonías y violencias imaginables. Pasearé tu cadáver por todos los rincones del reino. Y alimentaré a la peor escoria de Heilheim con tu alma. ¡Esta es mi promesa! ¡Te ha salvado la vida! ¡Me lo ha arrebatado todo! ¡Todo! ¡Eres un monstruo! ¡Transmites tu crueldad y tu ira! ¡Nunca cambiarás! Entonces no me conoces. Te conozco. Lo suficiente. ¡Chico! ¡Escúchame bien! Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían. Y a muchos que no. Maté a mi padre. Ese era tu padre en Hell. ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? ¿Hijos que matan a sus madres? ¿A sus padres? No. Seremos los dioses que elijamos ser, no los dioses que ha habido hasta ahora. Tú no serás como he sido yo. Debemos ser mejores. Bueno, parece que ahora somos los malos. Según ella, sí. Pero eso no está en su mano. Deberíamos terminar el viaje mientras me quede en fuerzas. No lo entiendo. Sé que lo correcto era salvarla. Pero parecía diabólica al final. No era malvada. Mataste a su hijo, muchacho. Su hijo. La muerte de un hijo no es algo que un padre pueda superar fácilmente. Pero él iba a matarla. Habría dado. Su vida por él. Solo un padre puede entenderlo. ¿Tú me dejarías matarte? Si es por salvarte la vida, sí. Mira, hermano. No había decisiones fáciles para nadie. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que hiciste lo correcto. El mundo es mejor si está Freya. Pero dale tiempo, amigos. Se sobrepondrá. Volvamos al templo de Tyr. Por última vez. Sí, Jotunheim espera. ¿Qué le habremos costado a Baldur? Odin debió de convencerlo de que si os seguía, Jotunheim se curaría. Mentira, seguro. ¿Por qué el muérdago rompió el hechizo? La magia de Vanilla es poderosa, pero su regla... La magia de Vanilla es poderosa, pero su regla... Gracias por ver el video.